En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la misericordia y el amor de Dios nuestro Padre y la presencia de Jesucristo el Señor están con todos ustedes. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado a Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud le dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues, ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, los hijos de ustedes, por arte de quién los echan. Por eso, ellos mismos serán jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares ários, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra abarrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Hermanos, por este evangelio de hoy es que he querido hacer esta Eucaristía por la remisión de nuestros pecados. Porque cuando yo estoy lleno de pecado, estoy dividido, estoy lejos de Dios. El pecado quizá no lo han dicho de muchas maneras, pero el pecado para mí es todo lo que no es Dios en mi vida, todo lo que no es amor. Y cuando todo lo que no es amor tiene fuerza en mi corazón, estoy desparramando. Estoy perdiéndome la oportunidad de vivir la alegría de Jesús. Hermanos, cuando un reino está dividido, va a la ruina. Cuando una familia está peleando, va a la ruina. Cuando dos hermanos o tres o cuatro pelean por una herencia, eso es ruina. Hermanos, la ruina no es vivir sin nada, como en la calle. Eso es una circunstancia. Pero hay personas que viven con la vida arruinada. Y como su vida es arruinada, quieren arruinar la vida del otro. ¿Por qué? Porque estamos divididos. El demonio es división. No dejemos ya de pensar en el diablo con cachos y cola y pensemos en todas las divisiones que muchas veces generamos. Volvemos nuestro trabajo competitivo, nuestras familias superficiales. Y nos volvemos egocentristas, nos volvemos egoístas. Pensamos en nosotros mismos y se nos olvida pensar en el otro. Qué triste que a Jesús lo pusieran a prueba. Lo tentaran. Pero Jesús se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque como nos decía el mismo el Evangelio, un hombre bien armado guarda su palacio. Si mi armadura es la oración, nada me va a entrar a dañar. Si mi escudo es la oración, nada me va a entrar a hacer daño. Porque Dios es más fuerte, hermanos. La realidad del amor es más fuerte. Por eso donde abundó el pecado, sobreabunda. Es demasiado abundante la gracia. Hoy qué rico que nos libráramos de tantos pecados, de tantos no amores en nuestra vida. No amor que nos tiene tristes, cansados, que nos daña el camino. Hermanos, miren lo que dice este texto. Sale, porque habría que explicarlo, no hay mucho tiempo, pero quiero tomar el ejemplo. Va por otros espíritus. Hermanos, miren, una mentira trae a mi vida otros espíritus negativos. Una mentira me da miedo, desconfianza, inseguridad, inestabilidad y muchas otras cosas. Miren todo lo que se suma con una mentira. Ah, es que era una mentira piadosa. No, mentira es mentira. Así mismo es, cuando tú cometes una infidelidad, y no hablo solamente de la vida genital o sexual, sino una infidelidad en el trabajo, a tus amigos, te llenas de dudas, de miedos, de inseguridades. Me van a descubrir, se van a dar cuenta. Miren la cantidad de enemigos, de espíritus negativos que vamos acumulando. Por eso, dice el texto, aquel hombre resulta peor. ¿Por qué? Porque de una acción que yo pude detener, de una acción que yo pude evitar, de una situación que yo podía manejar, pero me dejé seducir, convencer por los placeres, por las riquezas, sencillamente por propuestas llamativas y extrañas. Perdí lo más importante, mi paz interior. Por eso, pidámosle al Señor que hoy nos regale el perdón y la paz, que nos dé un corazón tranquilo, una mirada limpia, que yo me deshaga de todos aquellos espíritus inmundos que me están haciendo daño y que me llene de Él, y lleno de Él me sienta hoy renovado, perdonado y bendecido. Si veo amanecer, ahí estás tú. Si veo anochecer, ahí estás tú. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. El Señor está con todos ustedes. Y la bendición de Dios que es vida, perdón y esperanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus vidas, sus corazones, nos llene de perdón y de paz. Amén.